Visita la lista de reproducción para más episodios, la meta de likes es de 10.000 Intensivitis Paranormal Ya tengo ocho diamantes, bueno, y ahora me voy con tu caballo, ¿vale? No, 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 no El caballo se va curando por favor ¿Qué coño? Se ha bogeado y no hay bichos Momentos divertidos XD FISH What the fuck This game's too, oh, like a random frog And these things don't hurt Here, let me show you, uh, show you guys my process ¿Ven esto? ¿Esto qué significa? ¿Ya vieron esto? ¿Esto vieron el trono? ¿Esto significa? Soy admin Hermano, callolale Ey, wey, qué pedo, wey Wait, wait, wait Oh, no, virgo Go, 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 go Isn't it real? ¿T Jesse? ¿F lun. No, no, no,ino ¿Puedo decir que se puede que se puede que se le diga? ¡E es tan poderoso! ¡Lemme test! ¡Lemme test! ¿Qué haces? ¡Oh! 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 ¿Qué haces? ¡Dias! ¡Get a ship! ¡Dias! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! 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 Oh shit, no! I'm in trouble. Things are bad things. Baby! Oh my god, did my cat just kill me? My cat freaking killed me! They don't believe it. Some believe, others don't. Those who sent invocação gamer... Can you play Melt-Up? AHHHHHH! Ah, this one died to a blazer. Honestly boys, if I die to the Ender Dragon here, which I probably will, I'll be fine with ¿Qué? ¡Estoy tan terrible! ¡Oh! ¡Already?! ¡No! ¿Estoy tan terrible? ¡No! ¿Estoy tan terrible? ¡¿Por qué?! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡La agua! ¡La agua! ¡La agua! ¡No! BORDERLINE OK BORDERLINE And you can buy a shield as well this time Let's go right careful! What? NOOOOO I'm ready Oh my god someone flipped that right now It's a wall Wow Oh my god Oh my fucking Wow No, 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 no... Me he salvado, me he salvado! ¡Por agua, por agua, por agua! ¡Mastodonte Top 2! Es impresionante como este jugador se salva colocando bloques de manera ultra mega rápido. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Este jugador colocó un creeper justo abajo de la enderpearl del jugador que estaba en el vacío para que no se salvara. GG en el chat, una jugada maestra. ¡Oh, Dios mío! ¡No sé si yo puedo hacer esto! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Puedo que alguien se...?! ¡Ultra Bombo Rongo el Combo! Este jugador hizo un combo ultra rápido, no dejando al jugador caer al suelo. GG en el chat, espero que les haya gustado muchísimo.